agradecerle a Dios por todos sus cuidados y sus bendiciones porque no solamente me creó y me dio vida sino también me dio salvación este alabanza es para Él Gracias te doy por darme esperanza que muy pronto volverás Gracias te doy por tu sacrificio Él me dio la salvación Jesús, cama Jesús En la cruz lo demostró Jesús, hoy te invita Dame tu corazón Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!